En relación al permanente trabajo operativo para la búsqueda de personas, mencionarles una actualización, la finca que tienen a la vista ya la han visto en algunas ruedas de prensa anteriores, se sigue procesando el lugar, solo referirles que ya son 21 bolsas con restos que se han logrado recuperar, el personal continúa trabajando ahí en Alamedas de Salatitán, y en su oportunidad al momento de que se procese la totalidad y queden ya debidamente concluidos los trabajos, informaremos el resultado. Ahí tienen algunas fotografías relacionadas con los trabajos ahí desempeñados, de tal manera que serían los temas que tenemos a su consideración, y desde luego, como es usual, estaremos a sus órdenes si hubiera alguna pregunta de los compañeros de la prensa. Bueno, ya escucharon ustedes al fiscal de Jalisco dando prácticamente ningún detalle, como queriendo pasar por alto esto de manera rápida, y que la gente no se entretenga viendo y empiece a analizar el horror que significa lo que estaba dando a conocer. Se trata de uno de los hallazgos más grandes en el estado de Jalisco de narcofosas con cuerpos, 70 bolsas hasta este momento, 70 bolsas que fueron encontradas en esta fosa clandestina ubicada en la colonia Alamedas de Salatitán, en Tonalá, zona conurbada con Guadalajara. Hasta el momento se han localizado cuerpos de 11 víctimas. Dijo el fiscal que el avance de este predio es que se han localizado 70 bolsas con diversos restos humanos que al momento se contabilizan en 11 víctimas y se siguen llevando a cabo los trabajos correspondientes. Esta fosa clandestina fue encontrada desde el mes pasado. A finales de abril, los vecinos empezaron a reportar a las autoridades que se percibía un aroma muy fétido en el lugar. Hasta que ellos lo reportaron, llegó allá una inspección por parte de la fiscalía. Los agentes encontraron entonces varios puntos donde se localizaron restos enterrados. Dice la información de medios de Jalisco que ni siquiera estaban muy profundos, muy enterrados. Por eso despedía tantos olores. Hasta brutos fueron los delincuentes que cometieron esta barbaridad. Después de que llegaron los agentes de la fiscalía y empezaron a encontrar los restos, pues llegó ya el servicio médico forense. Se presentaron ahí peritos para poder levantar los cuerpos, para remover la tierra del predio. Llevaron el equipo necesario. Y todavía hasta este momento hay trabajos de investigación en esta casa, por lo que no se descarta que puedan encontrar todavía más víctimas. Esta finca está ubicada en un predio, decía, de la colonia Alamedas de Salatitlán. Y es un terreno de aproximadamente 180 metros cuadrados que era utilizado como una bodega para almacenar plásticos, los envases de refrescos, el PET. Y pues en este lugar los delincuentes tenían uno más de estos horrores de los entierros clandestinos. Yo la verdad es que ya hasta perdí la cuenta de las veces que hemos compartido aquí informes sobre fosas clandestinas, específicamente en el estado de Jalisco. Si de por sí ya Jalisco es considerado como un estado donde hay muchas personas desaparecidas, de hecho es el que tiene el número mayor de personas desaparecidas y el que tiene el número mayor de fosas clandestinas en México, yo no quiero imaginarme cuál será la verdadera dimensión de este horror. Porque suponemos que no son todas, porque siguen encontrando y encontrando y encontrando. Y suponemos que no son todos los desaparecidos, porque pues hemos escuchado declaraciones incluso del propio gobierno federal que hace referencia, aunque no lo digan de manera oficial, me refiero a Olga Sánchez Florero, que por ahí antes de que asumiera la presidencia López, ella hablaba de entre 200 mil y 300 mil desaparecidos en México. Entonces, ¿cuántos de estos son del estado de Jalisco? ¿Cuántos? ¿Cuántas fosas más hay en el estado de Jalisco? En este lugar, en este punto, allá en la colonia Alamedas de Zalatitlán, que acaban de encontrar, pues ni siquiera han terminado, ni siquiera han terminado y ya encontraron 70 bolsas con restos humanos. Pueden confirmar que cuando menos en estas bolsas hay restos de 11 personas, o sea, no están ni siquiera los cuerpos completos. ¿Cuántos habrá? ¿Y cuántas fincas como estas habrá? ¿Y cuántas fosas clandestinas habrá en ellas? ¿Y cuántas personas desaparecidas están enterradas en lugares como estos? Es un verdadero horror. Por eso el fiscal lo dice de rapidito. No vaya a ser que la gente de verdad se ponga a pensar que esto es muy grave. Entonces lo pasa y vamos a otro tema para que la gente se distraiga, supongo. Esto es desde el mes de abril y siguen escarbando y encontrando cuerpos. Impresionante lo que pasa en Jalisco, en serio es impresionante. Saludos compas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!